El aplauso, Hugo Gutiérrez. Para vos, hermano, este aplauso. Compuso con Homero Manzi un bellísimo tango, aquel que habla de una sombra más fuerte que la muerte, aquel que dice que todo retorna en el recuerdo. Se llamaba Después, y esta noche otro de esos cantores jóvenes que entienden ya a Manzi como si hubiera sido de ellos, va a cantar con Aníbal Troilo y su orquesta. Se llama Rubén Juárez. Pichón, cantar, ¿eh? Después, la luna en sangre, y tu emoción y el anticipo del final. Llego todo puro rubarrón, luego irremediablemente tus ojos tan ausentes, llorando sin dolor. Y después, entre la noche del mercado y tu fatiga de vivir y mi deseo de luchar. Luego, tu piel, como de nieve, y una ausencia leve, tu pálido final. Todo retuerna del recuerdo, tu pena y tu silencio, tu angustia y tu misterio. Todo se avisa en el pasado, tu nombre ha repetido tu duda y tu cansancio. Sombra más fuerte que la muerte Grito perdido en el olvido Paso que vuelve del fracaso Canciones ya pedazos que aún es canción Después vendrá el olvido O no vendrá Y mentiré para reír Y mentiré para llorar Torpes fantasmas del pasado Bailando en el cinglado tal vez Para olvidar y después En el silencio Se hará un dolor de soledad Y gritaré para vivir Como si huyera del recuerdo El arrepentimiento tal para poder morir Todo retorna del recuerdo Tu pena y tu silencio Tu angustia y tu misterio Todo se abisma en el pasado Tu nombre repetido Tu duda y tu cansancio Sombra más fuerte que la muerte Grito perdido en el olvido Paso que vuelve del fracaso Canciones ya pedazos que aún es canción Señor director A Troilo y a Juárez Porque lo habíamos omitido Aníbal Troilo alguna vez señaló para siempre La carrera de Rubén Juárez Apadrinándolo en su debut Rubén es además El ahijado tanguero de Aníbal Troilo Pichuco Le salió buen torero el novillero Este es paréntesis Apadrío Gracias Gracias.